Buenos días mi nombre Aurelio Mejía soy uno de los que hoy vamos a compartir experiencias relacionadas con la hipnosis clínica que es una de las herramientas de que dispone hoy la psicología para el tratamiento de fobias, miedos, complejos, tristezas, depresión rencores y demás factores que nos afectan ¿Quiénes hay nuevos hoy, de primera vez? Nada de lo que vamos a decir aquí es verdad absoluta es relativa es nuestra verdad hasta este momento basado en las experiencias que hemos tenido o en lo que hayamos estudiado y hayamos creído porque uno puede estudiar algo pero si no lo cree no lo incorpora a su conocimiento podemos estar tan equivocados como el que más pero si algo de lo que hoy escucharen o vieren acá les aporta algo en su propia búsqueda bienvenido sea el hombre desde la antigüedad se ha hecho la pregunta ¿qué soy? ¿de dónde vengo? ¿y para dónde voy? eso todavía no tiene respuestas repito absolutas prueba de ello es que hay tantas sectas tantos grupos filosóficos y tantos que se agrupan en el ateísmo pues tratemos de responder hasta donde las experiencias nos dan esos interrogantes que soy físicamente me puedo palpar ver o leer luego tengo un componente físico pero cuando pienso me doy cuenta de que hay otro elemento que es invisible intangible intangible que no se acomoda a las leyes de la física del cuerpo orgánico y son los pensamientos hasta ahora nadie ha visto un pensamiento nadie lo ha tocado nadie lo ha olido y sin embargo yo pienso que nadie se atreve a negar que los pensamientos existen y profundizando un poco más por fenómenos que han ocurrido desde la antigüedad parece que tenemos algo más que ese cuerpo orgánico que esos pensamientos y es lo que se ha denominado la espiritualidad parece que somos un soplo de vida un aliento vital un prana como lo llaman algunos un alma o un espíritu que trasciende más allá de la vida de este cuerpo orgánico y de la vida de los pensamientos en todas las culturas tienen historias para contar al respecto algunos mencionan que en la finca del bisabuelo veían de madrugada o a medianoche una lucecita que pasaba por unos lugares de la finca y se esfumaba o desvanecía en cierto árbol un día modificando la finca un tractor tumbó el árbol y oh sorpresa encontraron una olla vieja llena de monedas de oro lo que algunos llaman un entierro o una huaca como hacía esa luz para determinar que eso estaba ahí otros cuentan historias distintas que a medianoche allí en la finca veían un bulto y otros muchos tratando de ver el bulto llevaron del bulto porque no lo pudieron ver pero la leyenda está otros dicen que todavía sienten en la casa la presencia de la mamá que murió hace cinco meses yo no sé por qué pero cuando voy para el baño siento que me miran volteo a venir nadie se me pone la carne gallina yo siento la presencia y yo sé que es mi mamá porque le pido cosas que me ayuden en determinados problemas si la ayuda me llega todo eso ha recibido múltiples nombres apariciones espíritus duendes espantos aunque el término espanto a mí en lo particular no me gusta porque la sola palabra de por sí espanto asusta prefiero cambiarla por presencias o entidades o energías y hablando de eso cometemos errores con los niños porque cuando los queremos manipular para que no entren a determinada alcoba donde están las porcelanas de la abuela o para que no cojan los dulces que tenemos allí en la alacena les empezamos a inculcar miedos vea allá sale un chucho allá hay una bruja que se lleva a los niños desobedientes vea allá hay un diablo con cachos que coge a los mentirosos y el niño empieza a creerse ese cuento porque se lo está diciendo nada menos que la mamá o la abuela o el papá y cuando grande ya no se queda solo en un lugar cuando grande en la semi-oscuridad cualquier sombra cualquier árbol que proyecte un movimiento de sombra en la alcoba para esta persona es un espanto y no quiere dormir sola cualquier ruido cualquier movimiento que produce la madera de modo natural porque ella es higroscópica absorbe humedad al ambiente y se dilata o libera humedad al ambiente y se contrae entonces son normales crujidos en los muebles crujidos en las bibliotecas completamente normales pero cuando uno está predispuesto a escuchar o ver un espanto cualquier ruido lo asusta volvamos nuevamente a nosotros este cuerpo físico tiene un sistema complejo inteligente que lo maneja que lo controla haciendo la comparación con ese aparato que ustedes tienen en la casa dispone de una CPU o unidad central de procesamiento un computador un ordenador pero que en este caso no es electrónico sino neurobiológico está constituido por infinidad de neuronas que interconectadas manejan todo este sistema haciendo la comparación con el ordenador que tienen en su casa este es el hardware o los periféricos la impresora la cámara de video el micrófono que capta los sonidos los brazos mecánicos que ahora son tan conocidos con estos robots que envían a Marte y al igual que un sistema informático este sistema también se programa o reprograma pero ya no con un sistema operativo como Linux o Windows o un Excel o un Pacemaker se programa con nuestra voz con nuestras palabras con la manera como nos digamos las cosas eso se denomina lingüística y es así como algunos seguidores de la hipnosis un norteamericano le quiso poner nombre propio para él a este fenómeno y lo llamó programación neurolingüística resumido PNL pero que es eso hipnosis hipnosis que este gringo Richard Bandler en asocio con un amigo del psicólogo aprendió de un psiquiatra norteamericano el doctor Milton Erickson a quien se le debe haber subido la hipnosis al nivel clínico médico porque hasta ese momento la hipnosis estaba tomada como un fenómeno para circos espectáculos entretenimiento o sea que en las facultades de psicología de hace 50 años atrás mencionar hipnosis era como mentarles el diablo no querían saber nada de eso debido inicialmente al buen o mal manejo cada uno sacará sus conclusiones que le dio un médico alemán que vivía en Viena Austria el doctor Anton Mesmer hace más de 100 años a este médico se le ocurrió utilizar imanes con uno de sus pacientes y supongo que cuando lo hacía le hablaba ¿por qué se le ocurrió? no sabemos pero a veces intuitivamente o en sueños nos llegan cosas que uno mismo no sabe por qué pero resulta haciéndolas y es así como se van descubriendo las cosas esta paciente mejoró y es famosa porque había quedado ciega invidente con el proceso del doctor Anton Mesmer médico más los imanes ella recuperó la vista era de la alta sociedad su padre era muy importante allí en Viena cuando él fue por su hija que era joven y bonita la muchacha no se quiso ir para la casa que nos vamos que no me voy que me quiero quedar aquí es que ya estás bien y te tienes que ir para la casa te tienes ¿cómo así que te tienes? yo ya soy mayor de edad si nos vamos que no me voy resulta que era que se había enamorado el doctor Mesmer en su clínica pues el padre trata de llevársela a las malas el doctor Mesmer interviene y en ese tiempo era común los retos a espada que no se la lleva y yo soy el padre y yo hago la autoridad yo la impongo pues sacan las espadas van a entrar en pelea y es ahí cuando la muchacha entra en shock y ¿qué creen que sucedió? volvió a quedar invidente entonces ya el padre está en ese dilema ¿me la llevo otra vez como la traje? no yo a mi hija la amo prefiero que recupere la vista aunque se quede con este señor y la dejó y ahí en adelante no sé qué pasó porque yo estaba muy chiquito cuando eso este procedimiento de los imanes era individual persona por persona y en teoría él lo fue mejorando la fama corrió allí en Austria llegaban muchos pacientes al punto que el doctor Mermer y ahí empiezan ya los errores se le ocurrió magnetizar una caneca una cuba en la que colocó agua limadura de hierro y otras basuras que le puso para despistar a los pacientes incrédulos y a los crédulos le colocó unas agarraderas y les hizo creer a todos que eso se fluvió que él tenía y que todavía no he mencionado pero lo voy a hacer ya porque cuando él necesitó un imán más potente que estos se acordó de las palabras de otro médico el doctor Paracelso que había expuesto una teoría según la cual en el universo hay infinidad de líneas de energía que lo recorren de extremo a extremo y parte de eso es el magnetismo terrestre que es muy potente esta escoba cae al piso porque la tierra la trae este monedero presenta el mismo fenómeno luego la tierra es un gran imán la luna también por eso se presentan las mareas en las noches ¿qué es la marea? que la superficie del mar en la orilla se recoge como quien está jalando de un mantel en el centro en una mesa redonda hacia arriba entonces los bordes se retraen se acercan al centro de la mesa luego se alejan del borde y si yo suelto el mantel el vuelve a recuperar su posición y los extremos del mantel caen alrededor de la mesa pues la luna es un imán tan potente que coge el océano en las noches del centro lo atrae lo jala y hace una comba el océano imperceptible para nuestro ojo pero que en la práctica la física lo demuestra que sí porque los bordes del océano se retraen se recogen en las orillas y se crece la superficie de arena y en el día es como si la luna volviera a soltar el océano y el vuelve otra vez y eso ocurre todos los días pues bien el doctor Mesmer recordando las palabras de Paracel y viendo que la tierra es un gran imán y recordando aquel experimento que hemos hecho de niños cuando tomábamos un imán y le pegábamos un clavo de hierro que en sí no tenía magnetismo pero el hierro conducía las líneas magnéticas del imán las canalizaba a través de él y el imán hacía que el clavo se convirtiera también en un imán se magnetizaba por influencia del otro pues el doctor Mesmer recordando eso supuso que si él ponía esta mano o esta cualquiera en ademán de recibir captar como una antena parabólica él podía canalizar o dirigir esas supuestas energías por la otra mano y enfocarla en puntos específicos del sujeto y creó lo que hoy se conoce como pases magnéticos y en ese momento también se denominó Mesmerismo o sea esto lo que hoy es el comienzo del Reiki canalización de energía los chinos han profundizado más en esto y nos hablan de chakras o centros de canalización de energía y han estudiado que hay siete chakras o centros energéticos a lo largo de la columna vertebral el número uno el que está junto a los genitales luego el dos el tres y el séptimo le corresponde al que tenemos en la cordilla y la cabeza para los chinos y para los que manejan el Reiki uno muy importante es el que está al centro o plexo solar también han estudiado que hay veintiún centros de energía secundarios o pequeños chakras distribuidos ya en el resto del cuerpo siendo dos muy importantes de ellos los que tenemos en las palmas de las manos no sé quién le enseñó a la iglesia a los sacerdotes católicos que algo hay en las manos que canaliza o enfoca energía pero recuerden el gesto de la bendición ¿qué es eso? ¿qué es bendecir un agua? pasar las manos sobre el agua cuando hay una misa con celebrada con varios sacerdotes no sé si ustedes han observado yo sí que en cierto momento se colocan frente a los feligreses y ellos todos ponen sus palmas en dirección a la gente lo hacen intuitivamente lo hacen porque se lo enseñaron no sé pero es una forma inconsciente de aceptar que algo sale en nuestras manos pero ahora vámonos para el pueblo de Tamalamec donde allí las viejitas no saben de religión no saben de física no saben de chakras han visto las manos que tiene doña Julia para las matas oiga mata que doña Julia toca esa mata se pone linda oiga pero la que si tiene una mano pésima es doña Berta eso las las toca y se secan se mueren ¿de dónde sacaron ellas eso? de que según como uno acaricie sus plantas y según quien las acaricie se ponen lindas o feas o sea estamos reconfirmando de alguna manera que algo fluye de nuestro ser vámonos más allá los pensamientos también fluyen también se transmiten ustedes han oído decir es que fulano tiene muy buena energía yo se la siento ¿y cómo se la siente? la ve la toca la huele no sé pero la siento y también afirma lo contrario de otra persona no no le des el trabajo a ese muchacho que no sé no me gusta no me pregunte por qué pero no me gusta le siento mal energía y vayámonos al ejemplo con dos personas de esos dos polos opuestos Margarita es muy buena persona trabaja en la empresa es la encargada de los tintos pero todos la quieren cuando alguien cumple años con algún cariñito se le aparece cuando alguien está enfermo allá va la clínica se preocupa por los problemas de todos los escucha ahí en la cafetería cuando le sirve el café pero en esa empresa también trabaja Jesús hace lo que ustedes conocen algunos como robo hormiga ¿qué es robo hormiga? ustedes han visto que la hormiga es capaz de hacer grandes hormigueros pero los hace granito por granito ella no tiene retroexcavadoras saca un granito lo pone afuera saca otro granito se puede demorar un año pero lo hace pues hay ladrones que operan que operan al modo hormiga hoy se llevan un lápiz mañana un sacapuntas mañana tres hojas de papel pasado mañana un clip y además Jesús tiene la manía de hablar mal del patrón ah no es que eso ni fue tantas por ahí cuando está borracho en las tiendas es que se la gana toda es que me tiene aplastado y así por el estilo ahora si observemos lo que va a suceder la empresa está pasando dificultades económicas en este momento don Julio el dueño se resiste a despedir personal pero lo va a tener que hacer porque o se van todos a pique o logra salvar lo que más pueda y le dice al jefe de personal o este Oscar estoy tan preocupado voy a tener que despedir gente y no me atrevo no sé a quien ah no don Julio yo sí sé a quien si usted quiere empiezo Jesús no me gusta ni cinco preciso fue al primero que despidieron y se pone ya borracho en las tiendas a decir es que como era de buen trabajador es que yo hacía todo por esa empresa y vea como le pagan a uno y es que ellos si son muy de malas no, no es que sea de malas él no tiene mala suerte lo que pasa es que lo que uno siembra eso es lo que recoge él sembró desamor ahora recoge eso pero tuvieron que despedir más personas y van a despedir a la que ustedes están imaginando Margarita la de los tintos Jesús lleva cinco meses sin poderse colocar a Margarita la despidieron pero fue muy bonito porque lloraron varios don Oscar don Julio la abrazaban pero no se preocupen eso fue hace ocho días ya está colocada y mejor en otra empresa porque más de uno se preocupó por recomendarla y además le sentían la energía entonces ¿tiene buena suerte Margarita? no lo que pasa es que los pensamientos se transmiten ojo con eso ve y hablando de eso ¿cómo era que amaba? le decíamos Bertulio ese que se hacía aquí con la esposa que se fue para Miami hace como cinco años ¿no volviste a saber nada de él? oiga pero preguntaba no son como ustedes que son todos callados y no sé por qué me vino a la memoria en este momento están en Miami ven me está sonando el teléfono voy a contestar voy a conectar el bluetooth aló sí señorita pase la llamada oiga se me pone la carne de cangrejo o no es de cangrejo no de gallina de gallina a ver que me equivoqué animal se me pone la carne de gallina estaba hablando de ustedes en este momento sí yo no sé por qué yo estaba aquí dictando la conferencia normal en Envigado y me acabo de acordar de ustedes dos telepatía sí pura telepatía yo les digo que saluden de Oscar y Margarita ya les dije no pero es que le decíamos Bertulio ese era el apodo que le teníamos ya oyó oiga que es el hijo de tantas que no le diga así bueno bueno me despido porque estamos en la conferencia adiós chao chao pero cuel que puede es bueno adiós eso pasa cada rato ocurre en la finca están hablando de don Nepomuceno que hace mucho no viene y alguien se asoma a la mansarda y dice no viene mire para el camino hablando del rey de Roma y el que asoma que es eso telepatía porque él cuando estaba llegando tenía sus pensamientos enfocados en la finca y en la gente de la finca y alguien sensitivo captó el mensaje y lo transmite a los otros que están ahí bueno y que más transmitimos además de los pensamientos ya dije que la energía pero esa energía la han logrado fotografiar si en el año 1939 un ruso de apellido Kirlian investigador aficionado a la fotografía observó en sus manos una aureola de energía porque hay personas que tienen el don de captarla de recibirla de visualizarla y a esa energía que rodea los cuerpos la han denominado aura pues Kirlian la percibió y como era muy aficionado a la fotografía quiso hacerlo dejar en una placa fotográfica ese fenómeno y lo consiguió y ahí la primera fotografía Kirlian y han resultado cosas interesantes han tomado una hoja de planta de esas que tienen forma irregular y tomaré un guante para simular la hoja pero como todavía no he llegado allá para que el video nos quede no nos quede muy oscuro encendamos luz más bien y le han tomado la foto Kirlian y aparece el contorno físico y también el contorno energético que rodea al físico pero lo interesante resulta enseguida han fracturado la hoja le han cortado algún pedazo y le han vuelto a tomar foto Kirlian y las primeras fotos el contorno físico aparece recortado pero el contorno energético completo pero en las fotos sucesivas se dan cuenta de que el contorno energético se va acomodando poco a poco gradual al contorno físico esto con una hoja ahora vayámonos a una persona a un ser humano personas a las que les han amputado una pierna o un brazo cualquier parte de su cuerpo siguen sintiendo esta pierna o este brazo por mucho tiempo conversen con alguno que ustedes topen por ahí en la calle y a eso lo han denominado miembro fantasma los médicos bioenergéticos trabajan no solo con el cuerpo físico sino también con el cuerpo energético y es posible si leen por ejemplo el libro del doctor Carvajal hacer masaje hacer ¿cómo se llama esto del bueno ya ustedes recordarán allá tratamiento en esos dedos o en ese pie o en esa pierna que físicamente no existe pero el médico bioenergético hace sus masajes en el aire donde él considera que está la parte correspondiente basándose en la otra pierna él calcula donde está el pie encendamos la luz espérate se colocaba con algunos pacientes no necesariamente diabéticos amputados pero o con el cáncer de alguna cosa se amputaba esa parte del cuerpo y una manera que medita tu dato es que hacer el reflejo o sea ¿cuál era la técnica del reflejo? se colocaba un espejo porque si algo habían amputado la pierna izquierda se colocaba una donde iba la pierna izquierda para que reflejara la derecha se hacía el masaje o se simulaba vendarlo y así el cerebro del paciente llevaba la información de que ya se le había hecho o la curación o el tratamiento para el dolor y el posteriormente le había llevado un libro bueno entonces ahora si continuemos he mencionado que reflejamos transmitimos energías y mencionamos por último el aula y dijimos que hay personas que de modo natural la perciben pues vamos a hacer un experimento en el que vamos a aprovechar la persistencia visual del ojo para que se formen por lo menos una idea de cómo es que la mayoría de personas que tienen ese don la perciben como una neblina blanquecina que rodea el cuerpo y cuya forma se modifica dependiendo de las alteraciones de salud que tenga el paciente a veces tiene la aura muy alta a veces la tiene muy bajita a veces la tiene tirada hacia la izquierda o hacia la derecha dependiendo si es lo emocional si es lo voy a contar de 1 a 30 y van a mirar mi frente como observaban aquellas láminas que durante cierto tiempo estuvieron de moda que el cerebro captaba como tridimensionales que al mirarlas a simple vista de primera vez a eso no se le veía forma ni figura porque eran un montón de líneas allí pero cuando ya uno enfocaba y fijaba la vista le venía a la mente una imagen tridimensional pero van a mirar el centro de mi frente lo más fijo posible a ver que sucede ¿me repites? ahora si apaguemos la luz el centro de mi frente uno dos tres cuatro Álvaro enfoca la cámara por lo menos a otro lado para que la imagen no quede ahí como en el vacío aunque sea cinco o hacia allá hacia ellos seis siete ocho nueve diez aquí estamos aprovechando la persistencia visual del ojo la remanencia visual once para que ustedes se formen la idea doce trece catorce pero las personas que tienen el don le perciben no solo la forma sino también algunos colores y ya hay personas que se han dedicado a estudiar la forma y los colores y los colores también son resultado del estado anímico emocional de salud física de la persona han asociado el color violeta con la conexión con lo espiritual el color verde con la salud el color rojo con la energía la vitalidad etcétera quienes quieran profundizar en eso pueden entrar en internet y leer el libro o lo descargan de la doctora Bárbara Ann Brennan una médica norteamericana que trabajó en la NASA con satélites meteorológicos que estudió hipnosis solo que actualmente esto no se llama hipnosis a nivel médico se llama estados alterados de conciencia 20 21 22 23 24 25 26 27 28 no enfocamos la cámara hacia mi porque en la cámara no se verá eso porque la cámara no tiene persistencia visual a no ser que fueran unas cámaras de las primeras que se produjeron que eran cámaras que llamaban de vidicón las actuales ya son de celdas de estado sólido que no presentan ese fenómeno que también se llamaba cola de cometa bueno sigan mirando ya llegué a 30 pero sigan mirando a ver si perciben esa especie de neblina blanquecina ahora si encendamos la luz y alcen la mano quienes hayan observado algo bien para finalizar como esta parte del tema es cuiden sus pensamientos traten de mejorar su energía porque todo se transmite y eso se convierte en lo que algunos llaman buena suerte mala suerte preguntas para hacer una pausa Álvaro bueno hacer una pregunta que es un poco que tiene que ver que uno está deseado de de hacer de tener animal de evolucionar animal no yo pienso que eso todos los niños lo hemos tenido porque para uno como niño es muy sorprendente que algo atraiga cosas entonces todos hemos jugado yo era uno que desbarataba los juguetes para quitar los imanes no para mi en nada lo que más influye según mi punto de vista es la sugestión si yo me creo que eso funciona funciona de hecho yo no lo tengo aquí porque crea en ningunos poderes de eso yo no creo en supersticiones no creo en la sal que se derrama en pasar por debajo de una escalera en el gato negro que pasó yo no creo en el piso 3 en esas tonterías entonces como no creo en eso no me afecta ni creo tampoco en el diablo ni en satanás ni en lucifer y de hecho cada rato lo reto pero si la persona se lo cree le funciona es lo que Jesús llamaba fe Jesús nunca dijo a nadie yo te sané traigan una biblia y me muestran no existe esa frase pero si está la otra vete tu fe te ha sanado no lo cuentes a nadie o mujer grande es tu fe tu hija ya ha sido sanada o sea que la hija sanó por la fe de la mamá o sea que en sí está Jesús aceptando que hay una influencia de madre a hija o de madre a cualquier persona me viene a la mente en este momento una enfermera de la clínica hospital san vicente de paul aquí en medellín colombia y cuyo reportaje salió a página completa y por qué se destacó esta enfermera porque tenían allí en el hospital pacientes preparados para cualquier cirugía grande en especial amputaciones por ejemplo y era curioso que muchos de esos pacientes que fueron atendidos por esta enfermera al final se escapaban de la amputación o sanaban esa supuesta herida que estaba dando dificultad lo que no ocurría con otras enfermeras y es porque esta enfermera le ponía todo el cariño a sus pacientes esta enfermera además de que tenía su trabajo por profesión y aclaro lo que es profesión es algo que me da el dinero para subsistir entonces yo puedo ser un profesional de la medicina puedo ser un profesional de la arquitectura puedo ser un profesional del arte pero esta enfermera lo tenía además como vocación cosa que no ocurre con mucha parte del personal médico que no le ponen vocación entonces este ejemplo me vino a la memoria como para reforzar todo lo que hemos tratado de dar hoy como mensaje y para finalizar de que el imán en sí para mí no tiene ningún efecto aquellas ni siquiera me lo dijeron zapatillas o como se llama que se me escapó lo que le ponen los zapatos esas plantillas magnéticas con 24 no sé cuántos imanes distribuidos en forma geométrica según los latidos del corazón y cuanta estupidez pone en la publicidad para mí no tiene ningún efecto y es interesante el experimento que hacen para demostrar que sí y es un puro experimento de hipnosis que yo me la conozco y comienzo por algunas ceremonias religiosas que no digo cuáles para no herir susceptibilidades el hecho es que esa tarde va a llegar el Espíritu Santo allí y yo fui a una porque yo quería hacerlo para tener más seguridad en lo que dijo y empieza la parafernalia empieza el discurso y hoy va a llegar y hoy viene a ustedes y todo y además va reforzando los diérmos y es que el que no da diérmos y es que Dios lo devuelve multiplicado por 10 o por 50 el número que ponga igual no hay forma de comprobarlo y cuando ya esté el ambiente caldeado hacen una fila a veces tampoco la hacen pero el fenómeno es igual y el pastor los va tocando o el pastor los sopla o el pastor les hace así y estas personas caen al suelo y hay unos ayudantes que la recuestan no es ningún Espíritu Santo igual yo lo podría hacer también si los preparo previamente a ustedes primera parte del truco y yo hice la fila pero ya se imaginarán que yo no la hice con fe yo la hice como alguien que conoce a profundidad más o menos la hipnosis digo más o menos porque esta es la hora en que tampoco sabemos que es la hipnosis parte del truco es poner los pies juntos y alineados los extremos de los zapatos porque en esa posición mi equilibrio hacia atrás es menor o hacia adelante el hecho es que yo estaba mirando ese detalle yo tenía mis pies lógicamente desfasados porque yo quería una buena posición de equilibrio el pastor al llegar a mí me miraba a los ojos me hablaba porque él quería que yo no pensara pues a nivel inconsciente estoy hablando en pies ni zapatos y él me miraba y me hablaba de tal forma que yo lo mirara y le captara su voz pero disimuladamente él con su zapato me golpeaba la punta del que yo tenía salido y a nivel inconsciente a quien le sucede eso piensa que es que le está estorbando al pastor inconscientemente eche el zapato para atrás eso es un acto reflejo pero yo no lo echaba y el pastor más me golpeaba para que yo lo echara pero yo no lo eché entonces él se captó de que conmigo era boba de insistir yo no lo iba a echar para atrás me hice entender y una vez que ya lo tengo atrás cualquier cosa que me hagan que me desequilibre y si yo no estoy pensando en equilibrio sino en el Espíritu Santo que me empuja me empuja con seguridad yo hice este ensayo para la demostración en Rhode Island Estados Unidos les quise demostrar que era posible hacerlo sin necesidad de hablar para nada de pastores ni de Espíritu Santo y sucedió igual conclusión no crean en tanta superstición que hay por ahí ¿a quiénes afecta? miremos pueblos miremos Haití cantidad de mal de ojo cantidad de brujería cantidad de gente poseída cantidad de gente vayámonos allá a la frontera República Dominicana creen menos que Haití y el fenómeno es menor pero vámonos al exterior bien lejos Suiza ahí eso no sucede los suizos no creen en eso entonces es muy raro ver suizos poseídos suizos tirados al suelo suizos y alemanes tampoco pero ¿qué paradoja? se supone que la hipnosis parte de su potencial se basa en convencer al paciente de que va a sanar su gestión y hoy estoy diciéndole ya ustedes no crean tantas cosas no en mí sí crean bueno ahora sí ya he hablado mucho rato descansen hagamos una pausa y preparen preguntas para la siguiente sesión enfoquemos ahí un momentico me preguntaron el descanso acerca de la drogadicción que si la hipnosis servía para que la persona saliera de ese estado la hipnosis es una herramienta de las más rápidas que tiene la psicología para ayudar al paciente a sanar dolencias falencias patologías psicosomáticas psico es mental somático es el cuerpo y como tal como una herramienta que es no hace el trabajo del operario no conozco el primer alicate el primer cortafrío la primer sierra que el operario la amarre a esos alambres o la sujete a esas tablas y la herramienta haga el trabajo no le facilita hacerlo mas no opera por el unas tijeras se utilizan para motilar pero es la operaria la que tiene que accionar las tijeras y decidir por donde en el caso de la drogadicción o el tabaquismo hay muchos factores a tener en cuenta para lograr éxito primero averiguar el origen de si yo tengo un agua que aparece en determinada parte del piso forma charco y como todo charco puede ocurrir que se formen allí microorganismos que enfermen a los que están nada gano yo con secar el charco si no corrijo la fuente porque secarlo equivale a que cada 20 minutos voy a estar en esa operación pero si cierro el grifo la llave que estaba goteando o corrijo esa tubería que está rota ya me voy a quitar el charco de encima desaparece entonces tengo que averiguar por qué el sujeto se decidió por el licor o por la droga o el cigarrillo si era por sentirse grande si era por destacarse con los amiguitos del sector donde vivía si era porque las muchachitas veían como un plus ultra al que hacía así con un cigarrillo entonces ese cigarrillo entró a formar parte de su autoestima de su ego lo hacía sentir mayor entonces hay que empezar por mostrarle que ya no necesita eso que él ya tiene valores superiores a ese cigarrillo con el tiempo esta persona fue desarrollando dependencia hábito costumbres asociadas en el caso del cigarrillo a él es clásico que la persona que fuma le adosa un tinto un café y hace lo que yo llamo un combo y como el cerebro se va acostumbrando a esos dos sabores cuando en algún sitio le ofrecen por ejemplo el café y él lo empieza a sorber se le dispara la necesidad del otro sabor que es combo que es compañero de ese y no hay por aquí un cigarrillito para este café o puede suceder al contrario le dan el cigarrillo hace las primeras caladas estos secos y sabe mi maluco no hay un tinto pues puse el ejemplo combo de café más cigarrillo pero hay personas que al cigarrillo le adosan el licor el aguardiente la cerveza entonces es clásico estar tomando licor y fumando o mientras sacan el perro a que orine ahí en los árboles él se fuma el cigarrillo o también hace el combo cigarrillo más periódico mientras está leyendo las noticias del periódico en la mañana se fuma el cigarrillo o cuando se levanta el cigarrillo y así por el estilo a diferentes situaciones físicas les va amarrando eso y ya me entenderán que si yo no desamarro ese combo hay mucho riesgo de que la persona vuelva a caer en el vicio un ejemplo si tiene por costumbre todos los días levantarse tomarse un café y el cigarrillo durante un tiempo debe evitar el café cámbialo por un té una aromática agua gaseosa leche un líquido de sabor bien distinto al café si tiene por costumbre que todos los días antes de entrar a la oficina se viene caminando por la calle 43 donde hay un árbol grande y ahí en el árbol se detiene a descansar se fuma plácidamente un cigarrillo lanza la colilla al piso y entra al edificio donde está su oficina por un tiempo no se debe venir por la calle 43 porque el árbol le va a recordar el cigarrillo véngase por la 44 de tal forma que el entorno sea diferente bien con el tiempo se han ido formando también dependencias emocionales son combos pero en vez de ser con cosas físicas son con sentimientos no un cigarrillo para esta tristeza un cigarrillo para esta alegría estamos ganando el campeonato ayer metimos 3 a 2 y ustedes vieron como estuvo ese partido no hay que celebrarlo ¿con qué? un cigarrillo un cigarrillo para celebrar que nos encontramos amigos del colegio que hace 15 años nos veíamos un cigarrillo ahora que estamos haciendo el descanso en la oficina entonces salimos al patio 4 o 5 el cigarrillito para relajarnos un cigarrillo para esta ansiedad porque están operando el niño y la enfermera no ha salido a decir cómo va la cirugía y cada uno entenderá a qué sentimientos le amarró el cigarrillo o el licor o el bazuco o la marihuana hay que desbaratar eso se ha ido formando con el tiempo la dependencia orgánica nuestro cuerpo dispone de un gran laboratorio bioquímico donde él genera a partir de los alimentos las sustancias que necesita para formar los huesos reparar una herida defenderse de infecciones menores y entre sus funciones está el defenderse del licor o del cigarrillo cuando yo me fumo ese primer cigarrillo en mi vida el organismo lo analiza ese laboratorio produce las sustancias contra neutralizantes para los tóxicos del cigarrillo del tabaco y la cosa funciona y si ya llevo 20 años en ese proceso mi organismo lleva 20 años produciendo esas sustancias supongamos que me acabo de cambiar de religión y el pastor me prohibió fumar y el que me debía calar ahora no lo hice pero mi organismo como no sabe religión si tiene ahí las sustancias para neutralizar las botas no le costó mucho producirlas las guarda en bodega por la tarde tampoco llegaron los cigarrillos las botas no eso costó mucho producirlas las guarda en bodega a los tres días tengo la bodega llena de sustancias anti tabaco y el tabaco no llegó me empiezo a intoxicar con mis propias sustancias y empieza lo que ya sabemos no tengo no tengo una maluquera tan rara es que no me hallo no lo sé ni explicar no sé si es mareo si es gadejo pues gadejo para los que no entienden es ganas de joder pero estoy maluco si en ese momento yo me fumo el cigarrillo me tomo el licor me aspiro o consumo esa marihuana ¿qué va a suceder? no va a sentir bien de maravillas porque lo que me estaba enfermando que eran mis propias sustancias ya las voy a consumir las voy a gastar al gastarlas ya no me van a afectar y me voy a sentir bien ¿vio mamá? ¿no lo puedo dejar? ¿usted vio ese puto genio que yo tenía ayer? que no me lo aguantaba ni yo y ahora estoy otra vez chévere bacán me hace falta no lo puedo dejar entonces ella acaba de colocar aquí un rótulo me estaba dando brega dificultad dormir y anoche después de fumarme ese tabaquito ese pucho vea dormí como un bebé o sea que hasta para eso es bueno la marihuana o el cigarrillo o el aguardientico estaba aumentando de peso y ahora que ya estoy volviendo a tomar o a fumar me estoy pesando y estoy otra vez recuperando mi peso o sea que el no fumar engorda daña el genio daña el dormir que hago sigo fumando y por qué lo estoy haciendo porque no entendí no me prepararon que venía un periodo de adaptación orgánica emocional de sueño porque estamos tratando de acabar en muy poco tiempo algo que ya mi organismo llevaba 15 20 años haciendo y en este proceso ¿qué se necesita? la colaboración del sujeto que él entienda que eso no va a ser fácil si fue fácil para él ir tomando ese vicio pues no va a ser fácil dejarlo la hipnosis le ayuda es una herramienta mas no hace el trabajo por él muchas personas lo han logrado y escucharán testimonios en internet en youtube o en mi página así como otras han vuelto a caer porque no pusieron su empeño no pusieron su parte hay herramientas para ayudarle en ese proceso una una alcancía las personas tenemos cierta tendencia desde niños a coleccionar cosas o carritos o avioncitos o láminas de colores llenar álbumes pues aprovechemos eso y que esta persona se regale ella o un familiar se la dé una alcancía y cada que sea capaz de decir ahora no todavía no el valor de esa marihuana de ese licor de ese cigarrillo lo eche ahí mismo a la alcancía o por la noche todo junto y observen que acabo de decir ahora no todavía no no se prometa que va a dejar el cigarrillo o el licor eso es mentiras el que ha sido ya drogadicto o tabaco dependiente lo será por el resto de su vida así lleve 15 años sin hacerlo si a los 15 años le dice a alguien ve dame una calada yo aspiro a ver a que sabe eso que ya me olvidó acaba de cometer el error grande porque se le dispara inmediatamente la necesidad volverlo a hacer no se puede dejar el vicio de a poquitos que la puntica no más olvídese cuántos muchachitos hay por ahí en las calles con esa disculpa tiene que ser de golpe pero sin prometerse que lo va a dejar de por vida o por un mes y voy a poner un ejemplo para hacerme entender en la explicación que continúa a renglón seguido está parpadeando la luz eléctrica yo sentí que sonó algo por allá como un transformador que estalló o una cañuela en un poste de esos de 13200 voltios el hecho es que las lámparas empiezan a parpadear y apaguemos para hacer el ejemplo más real ah bueno ese también para que el ruido del aire no nos perturbe ya se fue la luz eléctrica me la quitaron observe que yo estaba hablando con ustedes y eso fue de súbito que se fue la energía y al que diga que no fue así lo sacamos de este salón pues resulta que nos acaba de alterar la conferencia porque cada cinco minutos yo voy a estar yendo al interruptor a accionarlo a ver si ya llegó la luz voy a mirar si ya llegó es me ha llegado ese daño está como grande porque esto es un sector que en la empresa de energía llaman sector parrilla que quiere decir que si un circuito se cae inmediatamente conecta el otro porque esto es industrial y ya van por lo menos cinco minutos eso fue grande ¿de qué estamos hablando? de la maternidad de las gallinas que si es primero el huevo no, este Lauren que no se sabe que es primero porque si no hay el huevo no hay la gallina si no hay la gallina entonces ¿quién pone el huevo? a los ocho minutos no, yo a mirar decía el higo observen que me agarró la ansiedad no ha llegado no ha llegado o sería un breaker que se disparó accionar los breakers pero cuidado cuando encender la luz ah, tampoco fue un breaker no a los diez minutos no asomate afuera a ver si los vecinos también están sin energía porque a lo mejor fue un circuito aquí interno que se dañó asomate que también están a lo oscuro ah no, el daño si fue muy grande ¿de qué estamos hablando? de la reencarnación observen que he perdido el hilo debido a mi ansiedad por estar verificando si llegó la luz eléctrica a pesar de que no la necesito porque observen que hay muy buena luz solar y de hecho estamos conversando gracias a la luz del día que está entrando por la ventana pero no me agarró la ansiedad porque me quitaron la luz eléctrica a los veinte minutos ya no me aguanto más yo a llamar a la empresa de energía ¿dónde está mi teléfono? cada cual compra el teléfono con la forma que le la gana yo lo compré de esta forma porque los chinos lo hacen en forma de perrito de balón de lo que sea como entró rápido la llamada allá que le preguntaron es que pise el uno pise el dos pise el cinco si es casa esto fue magia señorita buenas tardes soy de aquí del sector de Envigado biblioteca José Félix de Restrepo usted me puede informar si este daño demora mucho que media hora que están haciendo un mantenimiento en la subestación bueno señorita muchas gracias me dijo media hora y en esa media hora voy a encender el interruptor por ahí tengo cuatro veces a ver si acaso ya pusieron la luz porque a veces terminan antes el mantenimiento ella me dijo media hora a los 31 minutos exactos yo voy a volver a marcar porque ella me dijo media hora y ya van 31 minutos y como esto tiene redial no tengo que marcar todos los números buenas tardes señorita de aquí del sector de la biblioteca que si yo soy el mismo que llamó hace media hora y usted es la misma que me contestó entonces ¿cuántas oferadas tienen allá? que ya la van a poner bueno muchas gracias mire que hasta el genio me dañó el hecho de que me hubieran quitado la luz ahora cambiemos el ejemplo no me la van a quitar soy yo quien va a tomar la decisión de apagarla y aquí es donde viene lo importante en que sea el sujeto el que determine cuando quiere dejar el cigarrillo o el licor no funciona si lo lleva la novia si lo lleva la mamá tiene que ir él no puede ser llevado como engaños que es que amo ayun de un señor que va a conversar con usted no funciona entonces ahora sí oíste Daniel está entrando tan buena luz por esa ventana y en realidad el planeta se está sacalentando apaga esa luz hace una hora la apagó en esta hora hemos hablado normal común y corriente no se me ha ocurrido ni una sola vez ir al interruptor a encenderlo a ver si está bueno porque yo sé que está bueno yo lo apague me hice entender ahora sí enciende se acaban de dar cuenta de que hay dos métodos para dejar la droga el licor o el cigarrillo primer método el prohibitivo el sancionador Aurelio me dice el médico los exámenes dieron muy mal donde te fumes un perico más de esos no respondo estás propensa a un infarto así pues que todos los cigarrillos que tenga bótenlos los ceniceros escóndalos el encendedor haga lo mismo con él aléjese de sus amigos que fuman o consumen o toman ¿qué hizo? me acaba de colocar en una jaula virtual y con eso lo que hizo fue potenciar la ansiedad como cuando me quitaron la luz eléctrica ya cada que vea alguien fumando o en una propaganda en televisión o cada que sienta un olorcillo parecido a eso me va a disparar el deseo de hacerlo así como ocurría que me disparaba el deseo de ir a encender el interruptor y supongamos que llevo 20 días en que me he logrado aguantar porque me da más miedo a la muerte y llego donde unos amigos que están consumiendo tomando fumando y me ofrecen ¿qué les contesto yo? lo que se están imaginando no hermano no puedo me lo quitaron lo tuve que dejar me lo prohibieron mentiras ¿usted cómo fuma? ¿usted cómo consume? ¿yo que lo conozco? no, sí, es cierto ¿y qué le dijo ese man? no, que eso me estaba matando lentamente y es que usted usted tiene afán de morir que problema en que sea lentamente o rápido o sea algo no debemos de morir vea a mi abuelo le sacaron los restos ayer fumaba hasta tabaco tomaba todos los días enterito estaba o sea que hasta para los gusanos es bueno eso no pues esa es la novia que usted tiene no sea pendejo no coma cuento no se deje manipular si ahora de novio lo manipula así usted se imagina cómo se va a enroscar cuando ya estén casados no sea bobo fume entonces lo más seguro es que ese día termina su experimento su ensayo porque le acaba de poner conversación a seis que están ahí porque le dicen vea me dijeron que el parche león era muy bueno porque eso tenía nicotina y uno se lo pega al murlo y va absorbiendo y uno tiene mentiras que los confites o chicles masticables con nicotina tampoco sirve que el cigarrillo eléctrico no lo pude conseguir aquí lo encarga a Estados Unidos eso sí una lucecita muy bonita roja allá uno de un botoncito y eso sale un humito uno aspira ya le da cuenta cigarrillo pero dice que no hace daño pero tampoco sirve para nada ese día terminó vámonos al ejemplo dos no el método prohibitivo el permisivo que me ha funcionado bien con muchos de los pacientes que he atendido yo y testimonios se escucharán en Youtube siga con los cigarrillos en el bolsillo deje los ceniceros donde están el paquete de cigarrillos déjelo en el tocador ahí junto a la cama donde lo ha tenido siempre siga con los mismos amigos pero como es usted el que va a tomar la decisión no el médico ni nadie usted simplemente se va a decir en este momento no ahora no todavía no que le provoca dentro de un rato hágalo es que usted no se prohibió porque si usted se prohíbe dispara la ansiedad y necesitamos es que la ansiedad esté en el piso abajo pero como usted está tomando la decisión yo sé que si se aguanta un momentico se aguanta otro y otro y otro y ahí es donde viene la alcancía cada que sea capaz de decir ahora no todavía no en este momento no pum lleve la cuenta una monedita para la alcancía de 500 o de 1000 pesos cada que ustedes pesen la alcancía eso les va a subir la estima y les va a recordar que van bien y les va a recordar bueno aguántese que yo necesito moneditas para esta noche yo empecé en enero ya estamos en diciembre y ustedes que saben de alcancía pésenla mire por lo menos 200 mil pesos tiene ya tiene tantas monedas tan apretadas que ni se siente cuando la meso no suenan pues en diciembre la abro me voy a ese regalo ese paseo con mi dinero se lo iba a dar al de la tienda al del expendio al de la marihuana o al del cigarrillo o al del licor me lo doy yo es mío si lo hacen de esa manera tienen posibilidades de triunfar del otro método no les garantizo quedó respondida esa pregunta ¿alguna otra? él me pregunta por la ludopatía o el vicio del juego de las maquinitas pero esto no es muy bobo si uno pusiera cuidado a como se llama ese lugar a donde va a dejar su dinero ¿cómo se llama? Casino ¿y qué quiere decir casi no? es tan evidente que no es ya ni explicarlo casi no gana y el dueño nunca pierde muéstrame un casino quebrado no existe donde el dueño se la gana facilita unas maquinitas con una manivela que están programadas para que la cantidad de veces que suene la campanita porque cuando gana ah eso sí prenden luces y suenan campanas porque eso tiene un efecto psicológico porque todos los que están alrededor miran para donde sonaron las campanas y salieron las luces para que se animen más a darle manivela y meterle más monedas eso está programado entonces uno es que es tan bobo que a pesar de que se llama Casino va y lo hace aparte de las herramientas que están utilizando hoy en día comete el sándwich tomate el pinto le vendemos el traguito los invitan a almorzar porque está dejando el dinero si no él dijo vendemos pero en realidad no es así lo atienden como un rey le ofrecen el trago usted vea nos alegramos que usted esté por aquí le hablan por el nombre tiene unas muchachas bonitas que estén pendientes de usted como un rey mientras tenga dinero yo quiero ver si no lo tiene y pasa por la calle descalzo a ver si lo mandan entrar y le ofrecen el traguito y lo tratan como un rey entonces lo que decía el abuelo para la bobada no han inventado pomada y para la pendejada mucho menos entonces la ludopatía si esto le ayuda como herramienta pero la persona tiene que tomar conciencia de que le está regalando el dinero de sus hijos de su esposa y de él mismo al dueño de ese lugar que se llama casi no casi no ¿alguna otra pregunta? bueno vamos ya a empezar las hipnosis y vamos a pasar una bolsa recogiendo aquello que voluntariamente quieran donar colaborar para los gastos que esto tiene la impresión de todos esos folletos la tinta el mecato los juguetes que traemos para los niños que ustedes se han dado cuenta que a los niños les traemos o carritos o pollitos y cosas por el estilo vamos a pasar también unas hojas para que allí coloquen su nombre o un seudónimo y especificen que miedos tienen pánico a las suegras terror al mar miedo a la oscuridad dos intentos de suicidio ludopatía migraña terror al mar pánico a las alturas una enfermedad a la que los médicos no le han encontrado la causa etcétera etcétera a ver como entre nuestros colegas y yo les podemos colaborar hoy mientras llenan la hoja ¿tienen alguna inquietud? hablen a oro callen para siempre asaguemos el aire para que el sonido bien hay enfermedades que son de origen según llaman los orientales karmático ley de causa y efecto del universo actos de un ayer son motivo consecuencia para que en un hoy yo nazca ciego o deforme o paralítico porque algo debo aceptar algo debo aprender o algo debo reparar con eso pero también hay enfermedades que no son de origen karmático porque no necesariamente todo lo que nos afecta tenga que provenir de un pasado pueden haber situaciones presentes que también ella me dice que una pérdida de un ser querido y como se da esa pérdida y no se produce el duelo mamá porque te fuiste mamá porque nos dejaste mira como estamos de solos mira como estamos de tristes ese médico y fue tantas que te operó todo lo que dijimos que no te operaran siempre o no siempre también es una exageración pero en muchos casos he escuchado en que culpan a la clínica o culpan al médico de que se hubiera muerto su mamá que ya tenía 80 años que tiene una enfermedad grave pero fue el médico el que tuvo la culpa y ellos ya se culpan de que por qué lo operaron si no lo hubiera operado la mamá estaría viva todavía pues todas esas culpas que lanzan hacia afuera eso que no asumen eso que no aceptan que no entienden que la muerte es algo tan natural como el nacer de alguna manera busca salida como esas aguas de las que yo hablaba hace rato y les puse el ejemplo de imaginar un vendedor de frutas de mangos y que estaba echando sal y que estaba echando limón y en ese momento la respuesta fue salivar tragar pero esa imagen de esa respuesta pero si tengo la imagen de un ser querido en el momento en que murió y además le pongo la imagen de ese rencor que me dio la forma como murió y demás eso ya no me va a producir saliva me va a producir otras cosas porque eso está generando hormonas pongamos un ejemplo con un soldado que fue afectado por una mina que introdujo en su cuerpo esquirlas esas esquirlas metálicas de la mina que explotó iban contaminadas con orines y materia fecal como acostumbran a ser muchos de la guerrilla o sea que el soldado en ese momento está afectado no sólo por la hemorragia interna de los cortes que hizo esa partícula de metal sino que está siendo atacado por un montón de microorganismos extraños nuestro cuerpo es tan perfecto que él está diseñado para que las células de riñón actúen como riñón las de hígado como hígado las de pulmón como pulmón y tienen en su memoria genética cómo defenderse de aquellas cosas que se puedan encontrar durante su vida pero evidentemente en la memoria genética de las células del riñón donde entraron esas esquirlas de la granada no está como defenderse de materia fecal porque en modo natural esa materia no iba a llegar nunca allí a las células del riñón las células del organismo tienen funciones autónomas y funciones dependientes las autónomas lo que acabo de decir el riñón sabe cómo operar como riñón pero si algo se sale de ese esquema las células envían señales bioquímicas al cerebro y hacen la consulta vea está sucediendo esto y esto ¿qué tenemos que hacer? y el cerebro que está más capacitado para esa situación ya determina si manda defensas determina si hace una push determina si hace un acceso determina forma una costra pero ahora pongamos más compleja la situación este soldado está lleno de odio de rencor está planeando venganza o sea que todos los recursos mentales los tiene ocupados en ese pensamiento el odio el rencor la venganza y eso le da vueltas y vueltas ahí pues cuando llega la consulta de las células del riñón de cómo hacer ante esa situación que están afrontando ¿qué contesta el riñón? el cerebro no defiéndanse ustedes como puedan ahora no los atiendo estoy muy ocupado con esta berraquera no no me hallo y es que yo voy a buscar como vengo y no me jodan más ya les dije defiéndanse como puedan ustedes allá abajo entonces los mensajeros que envió el riñón y estoy hablando de una forma metafórica llegan allá abajo y llevan la razón no esas células del cerebro dijeron que nos defendamos como podamos que ahora no nos atiende que están disque muy ocupados resolviendo una situación de rencor y de venganza ah bueno entonces ¿qué vamos a hacer? no pues tapemos eso como sea hagamos ahí un grumo un emplasto ¿qué es eso? un tumor una masa sin forma ya en el riñón bueno ¿y qué hacemos con los muertos? no ¿cuáles muertos? donde le hablemos allá de que nos envían ataúdes y que nos envían ambulancias para sacar eso nos sacan de allá de enviados nada esos muertos póngalos allá a un ladito y echéles tierrita se está creciendo la infección ¿y qué pasa con células de un tumor? que en algún momento se desprenden algunas y viajan por el torrente sanguíneo a otros lugares del organismo y se siembran allá y al sembrarse allá empiezan a llevar vea yo vengo del riñón no sean bobos hagan tugurios que cuento de urbanizaciones y nomenclatura impuestos no sean pendejos allá nadie le para bolas a uno están muy ocupados crezcan y se empieza a reproducir tumores en otras partes eso en medicina se llama metástasis y observen lo que se forma cuando combinamos las iras que tiene el soldado con los tumores esa combinación es mortal póngale cuidado tumor más iras ¿qué creen que es el resultado de esa combinación? tumor más iras cáncer vea para saber el resultado simplemente quítele el signo más quítele el signo más y léalo tú morirás así pues que mucho ojo con eso esas iras esos resentimientos buscan salida por eso las personas que están en ese estado les cuesta sanar en cambio una persona que es optimista positiva ya les acaba de contar el caso Daniel Duarte la misma Disney sanan rapidísimo porque el cerebro ya no está ocupado en ese loop no está ocupado con ese virus no está ocupado con ese troyano voy a leer entonces las hojas que ustedes acaban de hacer y por como esto está quedando en video y en la película verán estas gafas que evidentemente no son las mías quiero explicar de dónde salieron se me quedaron hoy mis lentes en la casa estaba yo teniendo dificultades para lo del computador para ver porque para los que usamos lentes a menudo son nuestros ojos contaron ahora el caso de un niño que luego de una terapia hipnótica de hipnosis clínica pudo ya dejar sus lentes pues él me los acaba de prestar y yo veo bien con ellos entonces repito son los lentes de un niño que está aquí en el auditorio número uno pongan atención a los números porque ustedes van a votar quién sale para la terapia en público porque vamos a hacer también terapias en privado uno temor a lugares pequeños y oscuros temor a perdonar a alguien que me hizo mucho daño temor a hacer fea dos temor a no perdonar temor a envejecer que el mal genio me deje sola temor a la quiebre económica tres y sigo leyendo pero el video lo suspendo porque se vuelve muy monótono para los que están viendo esto en televisión o en el computador muy buenas tardes a todos gracias por su atención bienvenidos los invito a que se hagan un regalo esta tarde apaguen por favor sus celulares o pónganlos en vibración mi nombre es Daniel Duarte Romero mi profesión ingeniero mecánico y alguna vez como ustedes vine a esta conferencia un amigo me hizo el regalo de invitarme a esta conferencia más que una conferencia sobre hipnosis sobre regresiones o sobre algo otra cosa lo que pretendo es dar un testimonio de vida de lo que esto ha significado para mí para mi familia por supuesto no quiero ser muy cansón seguramente voy a hablarles una hora voy a tratar de no pasarme este tema da mucho mucha tela para cortar aquellos que vinieron pensando que los brujos de envigado que se reúnen el primer domingo de cada mes les van a dar el número del baloto de la de Medellín o que van a amarrar esposas o a desamarrar esposos que decepción nada no somos capaces de nada señor no se vaya pero hay otras cosas interesantes es que hay algunos que vinieron únicamente a eso lo que pretendo es captar su atención yo me iría absolutamente feliz con que siquiera una de las personas aquí presentes especialmente de los que han venido hoy por primera vez se van con una mentalidad diferente con una actitud diferente porque finalmente a través de todo lo que ha hablado el doctor Aurelio nos hemos dado cuenta que cuál es nuestra actitud yo he puesto un par de signos allá alguien me ayuda a descifrarlos el de la el de la izquierda más eso significa alguien que sepa algo de mecánica de baterías positivo y el de la derecha negativo entonces se necesita un equilibrio perfecto en este organismo en esta batería no puede tener demasiado de negativo porque no funciona no arranca el carro no arranca el motor no arranca la máquina no hay éxito en la vida y no puede ser tan positivo que diga lo que dijo el tipo que decidió suicidarse y se tiró de un rascacielos y después de que del último piso 120 pisos el tipo ya iba faltando 100 pisos y se arrepintió y ya 80 pisos 50 pisos y dijo no me ha pasado en estos 70 pisos que voy cayendo que me van a pasar en estos 50 que me faltan no me pasa nada entonces notan el positivismo tan allá porque un positivismo sin trabajo un positivismo sin actitud mental esa misma actitud que ponemos cuando nos sucede algo a los colombianos muy particular el colombiano promedio no tenemos casa tenemos casita no tenemos carro tenemos carrito y no tenemos finca tenemos finquita todo lo de nosotros es miniatura es pequeño es insignificante y tenemos una situación muy clara no estamos contentos con esa casita con ese carrito ni con esa finquita siempre estamos mirando la paja en el ojo ajeno yo nunca vine aquí para hacerme terapeuta las circunstancias y las enseñanzas de don Aurelio me han llevado a eso desde hace 16 años y he estado complacido porque yo aparte de ser brujo de este grupo también soy loco los médicos me descubrieron un 0.0000001 de locura pero está grave está grave está grave porque a estas alturas de la vida hago una cantidad de locuras que muchos dirían o como han dicho muchos porque han sido es cierto es cierto alguna vez estaba preparado debajo de una cometa de un ala delta para tirarse uno a volar en eso y una niña gritaba a su esposo papi 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 ese viejito también vuela a lo que contestó mi amigo que también era piloto muerto de la risa si mi amor ese viejito también vuela vuelo en alas delta salto en paracaídas vuelo parapentes monto motos fui campeón mundial de patinaje cuando no daban sino medallas fui corredor de cars juego al hockey y hoy en el equipo de Antioquia en el senior master para los que se están preguntando si hacen cometas para personas pesadas si tranquilos para tres personas para cuatro personas yo si estoy viejo yo tengo viejo el cuerpo porque el espíritu lo tengo supremamente joven para que tengan una idea de lo que me ha servido a mi esto el 19 de bueno no el 19 de diciembre no antes de de diciembre me voy al médico y me dice el médico hombre no tus exámenes de próstata están supremamente bien tienes una hiperplasia de próstata una próstata muy grande pero es benigna de acuerdo a las biopsias que te han hecho podemos lidiar eso otros años y ya miraremos cuando te la extraemos pero por ahora no necesitas solo que si tienes algo algo así como lo siguiente te tengo dos noticias una mala y una buena el airbag de tu carro funciona perfectamente ese no funciona sino cuando uno se estrella ¿cierto? tienes un tumor en un riñón y es canceroso tienes dos meses de vida interesante ¿cierto? que uno de un momento a otro le den una noticia a esas y ahí si se siente uno como el que como el que contrataron para probarlos para caídas cuentas mil uno mil dos y mil tres y alas y si no se abre cuentas mil uno mil dos y alas el otro lado y si ese no se abre cuentas mil uno mil dos y jalas el de atrás y si ese no se abre no te preocupes que abajo hay una ambulancia el tipo ala el uno ala el otro ala el otro y se queda pensando y dice ahora no falta sino que ahora que llegue allá abajo la ambulancia no esté algo así así queda uno pues me han extraído el riñón me han encontrado una situación cancerosa fui sometido a unas a unas quimioterapias ahorita he estado en muchos exámenes el médico de ayer me dijo hombre y como es que estás vivo todavía yo pienso que ha sido actitud yo los invito a pensar cual es la actitud de cada uno de ustedes estoy buscando un grupo de gente para trabajar no necesitan ser profesionales si lo son están bien no necesitan haber tenido el sexto de bachillerato si no llegaron al bachillerato están bien necesitan necesitan una sola característica hay varias formas de manifestar esto para que la gente lo entienda bien necesito gente de de temperamento fuerte gente de mal genio gente no es que yo no soy de temperamento fuerte ni soy de mal genio yo lo que soy es de seño fruncido con razón algunas personas les llaman les llaman que hubo carecólico cómo estás cómo te va claro uno pone acá pregunto hay en esta sala gente para formar ese equipo uno dos hombre enseguida les damos su regalo aquí su regalo su lámpara de aladino para que les maneje ese geniecito que se gastan ese puto genio que se gastan aquí está un tipo de mal genio que por muchos años el mal genio fue un cáncer en su vida que le impidió llegar y disfrutar de las mieles del triunfo de la gloria del éxito siempre me contrataban en las empresas y como era tan de mal genio lo primero que le decía a todo el mundo yo soy de muy mal genio y las cosas tienen que caminar es así y asado no era que era organizado no era que era de mal genio nadie quiere trabajar con una persona de mal genio hice muchos desarrollos hice muchas cosas y cuando debía de recoger la cosecha me decían muchas gracias aquí está lo suyo y hasta luego el mal genio es un cáncer es como el óxido en los aceros el más duro de los aceros se lo come el óxido quiero leerles un párrafo para que entremos en materia de varias cositas existe un coro de voces en el planeta pidiendo reforma individual social política educativa alimentaria judicial religiosa es una reforma que va más allá de cualquier interés racial étnico o nacional todo este clamor constituye la manifestación de una especie nueva inteligente que están haciendo a la existencia intentando desarrollar una cultura planetaria está muriendo está muriendo el homo sapien la naturaleza humana está cambiando la civilización que cubrió la tierra a lo largo del siglo XX hizo prodigios inició la conquista del espacio creó los ordenadores se batió en una lucha fructífera con las enfermedades dominó las distancias convirtiendo el mundo en una casa común amó se reprodujo soñó y puso a su servicio la naturaleza ese hombre al que le correspondió cerrar las puertas del siglo XX ha tenido que reconocer que no obstante su lucidez para conquistar la materia ingresa al nuevo milenio con el espíritu maltrecho se sirvió de la naturaleza pero también la arrasó aprendió sobre la fusión y la fisión del átomo y de su poder pero ese saber se convirtió en una espada que amenaza la existencia del hombre sobre la tierra lo convirtió en un rehén nuclear supo que el amor es la fuerza más arrolladora de todas las que mueve el universo pero inexplicablemente sus instintos más agresivos primaron sobre el poder de la ternura las armas la droga la violencia se impusieron sobre los más nobles anhelos de la humanidad la tierra está amenazada de desierto y el corazón del hombre se encuentra perdido buscando la felicidad sin saber a dónde ir va tras ella sumando pertenencias y la ganancia mayor ha sido el agotamiento el sinsentido y las epidemias de finales de siglo el estrés y la depresión pero la especie humana está aprendiendo de una nueva aventura un cambio de conciencia el amor que si tiene éxito hará cambiar el panorama que tiene ante sus ojos les quiero contar breve y rápidamente que ese amigo me invitó debido a mi mal genio es un extraordinario amigo porque a mí se me saltaba la chispa por cualquier cosa me aguantó mucho le agradezco hoy a él a ustedes aquí presentes porque yo soy un ser humano del común con los mismos problemas de todos ustedes con el mismo problema económico sentimental moral económico fui aprendiendo muchas cosas amor amarse cada uno de ustedes yo los invitaría a que cerraran por un segundo sus ojos y se preguntaran realmente yo me amo realmente yo respeto este templo de esta catedral realmente yo soy grato o soy ingrato realmente yo agradezco a la naturaleza al prana a Dios a Mahoma a la Buda yo no sé a quién a las estrellas a la luna como lo hacían nuestros indígenas a la Pachamama a la tierra lo que realmente soy somos los más ricos del universo yo mismo acabo de poner una demanda a la revista Life sacó los hombres los 10 hombres más ricos del mundo y no me sacó a mí ahí ahora más tarde cuando vayamos a terminar les voy a explicar por qué los que estamos aquí hoy somos los más ricos del universo y no nos hemos dado cuenta y siempre vivimos mirando la paja en el ojo ajeno yo era uno de ellos adquirí un campero Lada 2121 y me parecía maravilloso ruso grande de la Fiat dos puertas nada más para que los niños no me abran las puertas cuando estoy ahí y no los pongan riesgo magnífico porque las ventanas de atrás no se pueden bajar ellos no pueden sacar la cabeza no se lo roban qué maravillas pero el tiempo me fue llevando a renegar ya hablaba como una terapia que hice de un señor que me dijo hombre no lo que pasa es que estoy vendiendo ese rancho y no he podido llevo 5 años vendiendo ese rancho y no he sido capaz o casita o carrito o finquita o ese rancho yo tenía era después me di cuenta que yo no tenía un carrito ni ese pedazo de carro después me di cuenta que lo que yo tenía era un cacharrito mi cacharro ¿alguien ha escuchado la canción de mi cacharro? muy bien el tiempo fue llegando y ya no me parecía fabuloso las dos puertas los hijos crecieron hacía falta bajar los vidrios nos acalorábamos mucho carro ruso rojo de dos puertas que pereza que jartera que aburrimiento para subir a mi papá y a mi mamá esos viejitos para subirlos echando la silla para adelante no es sufrimiento que porquería de carro voy a venderlo me faltó poner ahí en el aviso vendo porquería de carro pues hombre se pasaron cuatro años y nunca pude vender el carro bueno en estas actitudes de volar actividades de volar voy hacia la pintada hacia un punto que se llama Cerro Amarillo con las cometas encima del lado ahí y tal sucede una cosa muy curiosa y es que van otros amigos en sus Toyotas últimos modelos pero ellos van adelante y yo con mi cacharro detrás ellos allá como a 10 kilómetros más adelante pero yo detrás nos salen unos muchachos en unas camionetas en una curva de botas de camuflados con unos aparatos negros largos y cogen a los que venían las Toyotas y a ver nombre usted para allí usted para allá las Toyotas le pueden ir llegaron donde mí me metieron eso por acá a mí siempre me me han gustado las niñas blancas monas pero nunca pude por lo negrito ese día me hubiera podido conseguir una mona divina porque yo estaba blanco transparente me dijeron quite esa ustedes se imaginan esa porquería de ahí y yo con mucho gusto permítame un momentico por donde yo le quito esa porquería de ahí y corra para la pintada a poner el denuncio que se habían llevado mis amigos a mi regreso a Medellín el lunes mandé a pintar el carro lo mandé a tapizar le cambié las llantas lo puse divino hermoso la gente empezó a preguntarme todos los días el señor no vende el carrito dice no yo no creo que usted tenga con que comprarme ese carro valdrá mucho le dije el único carro antisecuestro que hay en Medellín vale la plata del mundo entonces descubrí una cosa curiosa cuando empecé a amar mi carro a quererlo el universo todos los días me tocó venderlo y me tocó montarme en un carro último modelo que vaina ese es el universo esa es la actitud no amamos lo que tenemos no amamos la familia no amamos la esposa no amamos el hijo no amamos a mi papá porque es que ese papá que me tocó a mi que verraquera ese papá borracho ese papá mujeriego ese papá golpeador ese papá que nunca estuvo es que mi papá nunca estuvo yo me podría quejar de mi papá mi papá nunca estuvo pues que iba a estar si como dicen Aurelio yo no le saqué nada al pobre viejo bien pinta buen cantor guitarrero chupador de caña echador de cuentos cantante conductor de un camión por todo el país ese hombre se iba para Cartagena y en esa época las carreteras eran destapadas tipo se demoraba como 15 días para ir y volver y en Cartagena en vez de cargar para Medellín cargaba para Bogotá y en Bogotá cargaba para Cali y en Cali cargaba para Venezuela nunca había mi papá pero mi padre llegaba a la casa y eso era una fiesta porque llegaba era cargado de cosas yo tengo una visión en mi mente que era muy niño mi padre se echaba al hombro el bulto del maíz o del arroz o de las lentejas para depositarlo en unos cajones y yo pequeñito abajo ponía mis manos juntas y pasaba a través de mis manos lo que mi padre estaba regando en eso mi padre siempre mandaba la platica de dondequiera que estuviera pero mi madre sufrió mucho porque le tocó criar estos niños yo también fui niño también fui joven hace 450 millones de años pero también lo fui les tocó levantarlo sola y mi mamá fue creando resentimiento frustración y eso va dejando un rayón aquí en el disco duro y él funciona bien hasta que llega ahí y mi madre como buen viajero intergaláctico viaja viajaba viaja 70 80 años atrás viejo sin vergüenza viejo no sé qué como se divertía cargaba la guitarra ahí en el carro en cualquier parte se bajaba y armaba la fiesta ese tenía dos viejas a la entrada de cada pueblo y cuatro a la salida pues a pesar de estos casi 70 años yo todavía no conozco ningún otro hermano por ahí mi madre guardó todo ese resentimiento todo ese rencor y hace 15 años 14 y algo mi madre enfermó gravemente de algo terminó en la clínica el médico dijo es el colon obstrucción intestinal para salvarla antes de una peritonitis antes de una septicemia hay que cortarla y cortarle un pedazo de intestino y dejarla conectada con unas mangueras por aquí afuera médicos y eso es lo que hay que hacer proceda ahí mi madre empezó a hacerle ese reclamo que le hacemos a la vida de rabia de ira de rencor de resentimiento y durante año y medio padeció esa situación terrible pasó mucho más tiempo en la clínica que en la casa y cualquier día entró en coma el médico me dice a mi hermano y a mí yo tengo otro hermano hombre mi hermana no estaba aquí mi hermana estaba en Montería precisamente atendiendo a mi padre en Montería porque mi madre lo había mandado al exilio con su rabia con su ira con su resentimiento con su rencor me dice no hay nada que hacer aquí tiene las análisis aquí tiene las radiografías metástasis de cáncer hígado páncreas pulmón riñón como puede ver tiene un respirador mecánico es mejor que se prepare su madre va a fallecer entre esta noche y mañana como yo estaba metido en este cuento y había sido un alumno bien destacado de Don Aurelio le digo Don Aurelio que podemos hacer por mi madre me dijo viejo que se desprenda y se vaya tranquila con una terapia del perdón usted ya es un experto en las terapias del perdón y que entienda que el único hijo que tuvo fue usted Don Aurelio siempre es muy muy dado a las bromas para salir uno de la crisis pues hemos ido a hacerle la terapia a mi madre ojo a esto para que no se vayan a hacer preguntas que creen que no tienen esa respuesta empezamos a hablarle a mi madre de que había hecho una buena labor como hija como esposa como madre como mujer que se fuera tranquila que empieza a hacer a hacer mi madre a sacar la rabia la ira y el rencor además es que esas cosas tienen como estrato social algunas personas no le da sino una rabiecita menudita a otros les da una berraquera a otros les da una putería pero definitivamente eso como que es igual ¿cierto? entonces mi madre empieza a sacar todo eso porque le tocó luchar con estos hijos sola de alguna manera y ese rencor contra mi padre en fin que tratamos de que mi madre perdonara absolutamente todo eso y salimos mi madre empezó a hablar con nosotros y a respondernos absolutamente todo preguntan menos ustedes que mi madre estando en coma en coma para los que creen que no oyen y no perciben y no ¿cierto? bueno salimos yo cometí el error de salir a buscar las sombras fúnebres para mi madre sin que ella falleciera me encontré con un gran amigo el que me pegó un regaño pero brutal es un amigo al que aprecio mucho me dice ¿qué está haciendo? no que es que estoy aquí mirando a ver si compro este menos mal que no lo compré ¿qué hubiera hecho yo con eso con ese ataúd guardado 16 años? tengo mi mamá viva con 92 años aliviada totalmente revertida de esa de esa colostomía come chicharrón se toma sus aguardienticos cuando vamos a la casa los domingos prepara la comida y permitió que el viejo volviera a la casa claro hay días que llego y está de bastón y no da un paso y le digo yo le digo yo mamá usted está peleando con el viejo usted tiene problemas con él usted usted no ha perdonado a mi papá volta y dice yo con ese señor no peleo además yo ya lo perdoné claro que es que cuando me acuerdo me da una rabiecita mi madre viaja intergalácticamente si tiene 92 años mi papá 93 cuántos años viaja mi mamá en el pasado para recordar cuando ese viejo era una pinta era un guitarrero un echador de cuentos un conductor de un camión bien grandote con el que él tenía lo último que tuvo fue tractomulas era un hombre que se voló de su casa a los 8 años para no cargar más agua para hacerse chofer no conductor chofer y eso fue mi padre eso fue con eso nos levantó con eso nos crió pero a mi mamá le dolía todo eso y le duele todavía y se enferma cada que recuerda eso cuál es nuestra actitud nos amamos suficientemente porque es que pensamos que el amor es lo que hablaba don Aurelio que es una relación sexual no el amor es que tengo que empezarme por amarme yo por respetarme yo por quererme yo por sentirme profesional yo así yo sea un embolador yo soy un profesional cuando lo hago bien un lustrabotas un vendedor de periódico cuando yo amo lo que hago cuando yo lo hago con amor no cuando me levanto y miro para la puerta hace dos o tres semanas mirábamos para la ventana y estaba ese sol así horrible y le decía ay que pereza que solazo el que va a ser hoy y tener que ir a trabajar ahorita que ya el tiempo cambió abrimos el ojo del otro lado ay lloviendo no que pereza yo que me iba a poner el vestido blanco y tener que ir a trabajar hasta que no nos podemos levantar hasta algunos de ustedes han notado que todo el mundo me preguntaba ¿cómo seguiste de tu tobillo? y yo bien tengo ningún problema me acabo de luxar un tobillo en el campeonato pero no ya estoy bien y me sacaron el riñón el 19 de diciembre y ya estoy bien y me quebré esta pierna aquí a la altura de la rodilla volando en cometa me encontré una piedra volando pero no no estaba volando era que estaba en el río piedras y me tocó hacer un aterrizaje como el pájaro yuyuy muchas piedras ay hasta que me di con una hasta que me di con una me quebré una pierna dijeron está muy viejo esos huesos yo no creo usted no vuelve a caminar bien aparte de eso una lesión a la altura de la rodilla eso es lo más malo que puede haber le vamos a meter tuercas tornillos y arandelas a eso y no 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 le meta nada hágame en una tracción para que vuelva a quedar frente a frente y en yesimen ah pero va a estar en yesao por lo menos ocho meses aquí me vieron todo el mundo caminando con ese yeso y como eso era tan estorboso porque yo vivo en un apartamento demasiado grande muy grande de esos que para que entre una llamada se tiene que salir uno imagínese uno con un yeso desde hasta aquí hasta la punta de la nalga eso es muy complicado muy muy complicado entonces a ver don Aurelio que paso aquí que no iba a volver a caminar que no iba a volver a patinar que no iba a volver a volar nada de eso ha sucedido si utilizamos nuestras enfermedades nuestros achaques como una excusa para aprovecharnos de nuestra familia de nuestra pareja para volvernos hipocondriacos y decir no pobrecito yo es que no es que que dolor tan grande es que no y sobre todo con rabia con ira y con rencor estos este mes pasado tuve una experiencia muy grande yo tengo un taller industrial allí trabajo con un el hijo menor que ya es ingeniero tuvo un accidente se se mochó esta primer falange no lo oí lanzar ninguna expresión ajena que no fuera la de mi abuelo materno en el nombre sea de Dios todo recogimos el pedazo de dedo nos fuimos para la clínica ya está perfectamente aliviado con él acabo de estar en la feria exposición internacional curiosamente en una de las compañías que atendemos otro señor tuvo un accidente similar en la mano derecha muy similar solamente se cogió la yema de estos dos dedos lleva más de mes y medio y no le ha podido sanar porque es que él es aquel personaje que habla mal de la empresa que habla mal del jefe que habla mal de los compañeros que que pereza ese trabajo que que pereza esa empresa que le deben mucho a él que la empresa se está enriqueciendo con el trabajo de él y ese rencor y esa rabia y ese resentimiento nos causa enfermedades cáncer esa frustración ese resentimiento y eso causa cáncer ese amor cuando empieza por nosotros es que nosotros siempre estamos buscando paz y amor eso recuerda la época mía que era que era la de los hippies de villas grandotas de correas grandes de pelo largo y ellos decían paz y amor nunca entendimos esa situación en las escrituras también nos hablan mucho de amor y mucho de paz y no lo entendemos porque es que lo buscamos en el otro si hay algún problema es que como me fui a casar con esta mujer hombre me hubiera casado con Julanita mírela como está de bien no solamente bien económicamente sino lo bien que está y mire usted toda vieja toda fea toda no es que más ¿cierto? ese es el cuando te le preguntan que cómo están en la casa ah sí, sí, sí me preguntaban me preguntaban hombre ¿y qué? ¿cómo están por la casa? no, no, no bien y los hijos bien la que sí está un poquito mal es doña Rú sí, ella sí está un poquito mala y eso ¿qué tiene? no, hay mejores en la calle sí, definitivamente mucho mejores ¿cuál es nuestra actitud? ¿ganadores vencedores o vencidos? perdedores amor el amor empieza por cada uno de nosotros el perdón empieza por nosotros y yo les voy a explicar por qué no es que yo le dé el beneficio del perdón a alguien que como me decía otro paciente ¿y cómo voy a perdonar a ese si lo vi como le daba machete a mi papá? dije no, perdónese usted en ese apartamento grande en el que vivo tenía un vecino que sacaba unos bafles iguales a estos y sacaba dos sacaba dos bafles igualitos a estos en ese corredor imagínese donde uno escasamente cabe dos bafles de esos y yo llegaba por la tarde y escuchaba la rumba inmediatamente decía no voy a poder dormir ahí está el hijo de mi vecino haciendo una fiesta que rabia y no dormía pero un día cualquiera me iba a ir muy madrugado en moto para Villa de Leiva desde acá entonces dijeron yo tengo que dormir y tengo que descansar no señor y llegué ahí al parqueadero cuando escuché la música allá está mi vecino pero esta música me va a arrullar voy a dormir como un bebé efectivamente dormí como un bebé me pude ir a mi fiesta yo pregunto quien era el que estaba sufriendo cuando yo salía inclusive a las 6 de la mañana para el trabajo o a las 7 con los ojos casi que al revés así y me encontraba con el vecino vecino usted es un berraco venga tómese un aguardiente para que se caliente para que vaya a trabajar yo lo miraba así muy querido usted no que belleza de vecino quien estaba sufriendo el o yo quien tiene que dejar de sufrir el vecino o nosotros el que el que me causó esa ofensa que me duele tanto que me lleva a ese resentimiento y a esa frustración él es el que tiene que sanarse él es el que tiene que estar bien o yo entonces quien se tiene que perdonar yo el perdón empieza por mi cuando hoy ahora ya cuando yo sea capaz de ver a la otra persona a los ojos y no y no pensar en lo que me hizo y si lo tengo que saludar lo saludo no quiere decir que lo voy a abrazar y que lo voy a invitar a la casa y que todas esas cosas no tiene que ser así ahora si no lo veo y está en mi mente debo perdonarme eso allá en la mente para que eso no me no se somatice en mi organismo y me dé una leucemia me dé un cáncer me dé una artritis me dé tantas cosas porque el 99% de las enfermedades son de acá claro ahora preguntaba un señor sobre sus ojos pues claro si a medida que vamos envejeciendo tenemos que usar unas gafas son muy poquitos los que no las tienen que usar los hombres nos enfermamos de la próstata porque vamos teniendo una serie de cosas y hay que hacerse los exámenes yo tengo una historia sobre carol boitila alguien sabe quien era carol boitila ah si hay gente que sabe quien era juan pablo pues carol boitila era juan pablo segundo y yo estuve pensando que dios como que era enemigo de el como que no se querían como es posible que este hombre eh hay una relación de pareja y este hombre cuando se entera que la novia está en embarazo se pierde esta pobre mujer eh en su casa no la aceptan así tiene que irse fuera de su casa y se va a hacer los exámenes le dicen usted está en embarazo pero también tiene cáncer si se trata el cáncer el niño muere las posibilidades de que el niño se salve todas pero pero las del niño no las suyas pues la mamá se somete a eso nace el niño muere la mamá un niño sin familia para un hospicio él se educa allí hasta cierta edad y luego lo mandan para un seminario él quiere ser es piloto él no quiere ser sacerdote le toca la guerra casi lo matan sale de todas esas y viene al al conclave y no lo eligen a él eligen ese papa que duró muy poquito yo no me acuerdo como se llama don Aurelio el papa yo no sé pero yo así sé lo del piloto porque también leyó la vida de Jesús y él supo que Jesús estuvo con alguien que era Fonsio el piloto ah sí 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 un papa que duró muy poco tiempo vuelve al conclave cosa curiosa el hombre utiliza un taxi Karol Boitila utiliza un taxi para llegar a cierto sitio y el y el taxista le dice el próximo papa eres tú se hace lo hace lo hacemos o lo hacen papa y y este hombre cosa curiosa eh predicando la paz fue el único que fue capaz de pedirle perdón al universo a la humanidad por las atrocidades de pasadas de la iglesia eh le dice a la humanidad que no existe un cielo y un infierno porque habría que tener unos mundos paralelos entonces me voy para el mundo que es el cielo y me voy para el mundo que es el infierno cierto que es un estado del alma del espíritu aunque ahorita este otro padre dijo que no eso no era cierto no terminan de ponerse de acuerdo yo estoy de acuerdo más con carol boitila eh va a un viaje y se encuentra con aliapka y este tipo le mete tres tiros eh sale va al tratamiento de eso le hacen unas transfusiones de sangre las cuales terminan con el mal de parkinson que fue lo que lo afectó a él al final de su vida entonces dice uno no pues es que mi Dios si le tenía le tenía era rabia no lo que pasa es que no escapamos a esa a esa vivencia que llaman los orientales karma hablábamos de que si algunas cosas son karmáticas entonces hay dos maneras de vivirlo sufrir mal o sufrir bien y alguien me dice no no fregués pero como se va a sufrir bien se va a sufrir bien cuando yo acepto las cosas que me están sucediendo las acepto con amor en el amor y desde el amor mi experiencia ahorita con mi cirugías han sido de que si yo no hubiera aceptado porque quedé con unos problemas que ustedes ni se los pueden imaginar tuve una sonda permanente el médico me dijo no hay que hacerle otra operación y finalmente me refugié en ese reconocimiento interior en decir señor tú quieres un hijo enfermo no creo yo no quiero estar enfermo o sea que lo primero que me tengo que declarar es aliviado cierto aceptar señor me tengo que quedar aquí esto es lo que tú quieres yo lo voy a recibir con todo el amor señor y logré superar el problema ayer mismo ayer mismo me vio el especialista y vuelvo y le repito lo que les dije al principio dijo no fregués pero pero vos si sos el mismo que yo operé vos si sos la misma persona que actitud tenemos el amor y el perdón es el único camino y esos empiezan por nosotros no busquemos afuera lo que tenemos adentro ese mago ese que hace magia está es adentro de nosotros no le echemos la culpa a los demás de las cosas que nos suceden porque me casé con usted porque hice ese negocio con usted porque usted me tumbó eso ya está en el pasado no se preocupen por el futuro porque es que mañana no sabemos vivan el hoy el ahora el ahora y el aquí sean felices busquen una cosa que se llama armonía porque es que buscamos paz y amor pero primero tenemos que encontrar armonía interior en nosotros cuando encontramos la armonía en nosotros somos capaces de encontrar el amor y la felicidad y cuando somos felices con lo que tenemos Dios nos da a granel miles de cosas miles de cosas para terminar les voy a demostrar que somos los más ricos del mundo los que estamos aquí hoy es maravilloso señor tener mis brazos abiertos cuando existen tantos mutilados mis ojos ven cuando hay tantos sin luz alguien me ayuda alguien la sabe mi voz que canta cuando hay tantos que enmudecen mis manos que trabajan cuando hay tantos que mendigan y yo le añadí algo a raíz de mi accidente y mis piernas señor que me llevan a todas partes cuando hay tantos que no las tienen o no les sirven es maravilloso volver a casa no al rancho es maravilloso volver a casa cuando hay tantos que no tienen a donde ir yo amo vivo sonrío y sueño otros lloran odian y se revuelven en pesadillas tener un Dios en quien creer cuando hay tantos que no sienten consuelo ni tienen fe por todo gracias señor gracias a ustedes les acaba de hablar Daniel Duarte ingeniero mecánico hoy 7 de octubre del año 2012 estamos en la biblioteca José Félix de Restrepo en la ciudad de Envigado que linda con Medellín Colombia y en la ciudad y